Hola queridos amantes de los perfumes, hola y bienvenidos a Perfumes Quiero. Mi nombre es Carolina y soy adicta a los perfumes. Y en el día de hoy os traigo la reseña de un perfumito con café extremadamente femenino y seductor. Pero antes de empezar con la reseña os voy a presentar mi aroma del día que se llama Jimmy Choo Fever, que es una delicia cremoso con café y de hecho es el perfume que voy a reseñar. Dejarme en los comentarios cuál es vuestro aroma del día y también dejarme en los comentarios pues si conocéis algunos perfumes femeninos con café. Y si tú has llegado aquí por casualidad y te gusta mi trabajo, por favor suscríbete, regálenme un like y un comentario porque esas acciones para ti son absolutamente gratis pero a mí me apoyan muchísimo con el algoritmo de YouTube. Muchísimas gracias anticipadamente. Y ahora sí que sí, vamos a pasar al aroma del día pero no antes de deciros cuál va a ser el vídeo de la próxima semana y el próximo vídeo de esta semana. Bueno, pienso traer un vídeo con unos perfumitos, un top de perfumes bestia sin duración y proyección de mi colección. Y también viene el vídeo con la nota perfumística del mes. Ya tengo una encuesta en la comunidad preguntando qué nota perfumística queréis que traiga. Tuve, pues puse el heliotropo, el cardamomo, el ylan ylan y bueno va ganando el ylan ylan por ahora. Así que bueno, lo voy a dejar dos o tres días más y luego pues traeré el vídeo y supongo que va a ser el ylan ylan. Porque bueno, en unos días más no creo que cambie muchísimo. Así que esos son los vídeos que voy a traer. También voy a traer otro vídeo con perfumes árabes de mi colección que me encantan o perfumes árabes que he olido y que me gustan muchísimo. Porque veo que los vídeos con perfumes árabes gustan muchísimo a mis seguidores. Con lo cual, porque son perfumes buenos, bonitos y baratos, ¿no? Entonces bueno, son perfumes para todos los presupuestos y bolsillos. Y supongo que por eso tienen bastante, bueno, tienen éxito los vídeos con perfumes árabes. Y ahora vamos a pasar al aroma del día que se llama Jimmy Choo Fever. Bueno, yo lo compré por cincuenta y tantos dólares online en mi perfumería de confianza de aquí de Canadá. Y bueno, yo compro un perfume online y Fragrance aquí en Canadá. Y también compro en Fragrance.net que es una página de perfumería de Estados Unidos pero que mandan también a Canadá. Este me parece que fue comprado en perfume online. Tengo la opción tester, pagué cincuenta y tantos, alrededor de cincuenta y cinco dólares con el IVA incluido. O sea, la opción tester viene sin cajita. Y me llegó, me parece que en una cajita de cartón, color cartón. O sea, no tenía la caja original. Pero bueno, vale muchísimo más. Este perfume en las perfumerías en Sephora y en las perfumerías de aquí de Canadá ronda alrededor de ciento treinta, ciento cuarenta dólares. Con lo cual, cincuenta y tantos dólares canadienses. Ya sabéis que el dólar canadiense es muchísimo más flojo que el dólar americano o que el euro. Pues cincuenta y tantos dólares es una ganga. Y bueno, pues este perfume es de la casa Jimmy Choo. Y bueno, es un flanker del primer Jimmy Choo que sacaron que fue un pachulístico bonito. Yo lo tengo. Yo lo tuve, lo vendí y lo volví a comprar para darle otra oportunidad. Y ahora me gusta. Bueno, este es un flanker. Salió al mercado en el año 2018. Y la nariz detrás de este perfume es Natalie Larson y Honorine Blanc. Son dos perfumistas que han trabajado con este perfume. Y abre con ciruela, lychee, pomelo sobre un corazón de heliotropo, orquídea, jazmín, flor de azar de naranjo. Y una base de java, tonka, vainilla, buenjuy, café, avellana y sándalo. Y chicos y chicas, este perfume es la seducción personificada. Este perfume es femenino. Es un perfume muchísimo más femenino que Black Opium, el famoso Black Opium con café. Que a mí me parece un perfume como sin pulir. Un perfume que es más unisex que femenino. Sin embargo, este me encanta. Este tiene lo que para mí no tiene el Black Opium. Y bueno, pues nada más atomizarlo. Hoy lo llevo puesto. Ayer también lo llevo puesto. Nada más atomizarlo. Tú notas aquí las frutas de la apertura. Lo que domina la apertura es la ciruela, que es una nota que a mí me encanta muchísimo. Se nota el pomelo también y se nota el lychee. Pero tanto el lychee como el pomelo, que son notas un poquitín ácidas que tirarían hacia fresco. En este perfume son dulces. Tienen un vibe dulce. Como un lychee más dulce y un pomelo más dulce. Supongo que por el dulzor de la ciruela que predomina aquí, pues supongo que hace que esas dos frutas de la apertura se sientan un poquito más dulces. Y luego surge el heliotropo y la orquídea de vainilla que le aporta aquel vibe atalcado, sexy y avainillado. Y la flor de azar del naranjo que es única en los perfumes y el jazmín. El jazmín no se nota muchísimo. Sin embargo, la flor de azar del naranjo sí se nota muchísimo en este perfume. Y el conjunto de esas notas de corazón que son el heliotropo, la orquídea que me encanta, que tiene aquel vibe abainillado, atalcado también junto con el heliotropo. Le aportan muchísima elegancia a este perfume. Es seductor, pero sexy, pero al mismo tiempo elegante. Y luego desde la base surge el benjui, surge el café, la viana, el sándalo, la tonka y la vainilla, que sería una doble carga de vainilla. Que le vuelven un perfume cremoso con café, un perfume muy, muy abainillado y un perfume gourmand. Para mí este perfume es un abainillado ambarado por la nota que ha de benjui y con café. Para mí es totalmente gourmand. Es un perfume y las notas en este perfume son muy, muy bien trabajadas, muy bien mezcladas. Hay una armonía entre la fruta de la apertura, esas flores de corazón con aquel heliotropo atalcadito, con aquel vibe de vainilla de la orquídea y las flores blancas, junto con la carga potente de vainilla que tiene en la base, pero una vainilla cremosa con café y avellana y aquel toque ambarado que da el benjui. Pues para mí es un perfume perfecto. Las notas son muy, muy bien trabajadas. A mí esa perfumista Natalie Lawson me encanta. Me gustan sus perfumes. Tengo algunos más en mi colección y me gusta cómo trabaja. Y en conjunto este perfume es un perfume denso, un perfume sexy, un perfume seductor, un perfume nocturno, un perfume que no es nada potente. Es un perfume que tiene, al principio tiene proyección bastante alta, pero una proyección muy placentera. O sea, una estela placentera no es invasivo. Aunque se note muchísimo al atomizarlo, no es nada invasivo. Es placentero, dulce, afrutado, ambarado, tiene un vibe cálido, como que te abraza con su calidez, atalcadito, amaderado cremoso por aquel sándalo de la base, un vibe también balsámico cremoso por el benjui, y la nota de café y la vainilla, que son las grandes protagonistas, que es la gran historia de amor de este perfume que lo hace único. A mí me encanta. Dura unas 6-7 horas en piel, de proyección al principio alta, pero ya os digo, muy placentera. No es nada invasivo, no molesta, y es un perfume que gusta. Y sobre todo gusta a los hombres. Este perfume para mí es Atrae Cumplidos. De hecho, voy a hacer un vídeo también con mis perfumes que atraen Cumplidos, con los perfumes que más Cumplidos atraen de mi colección. Este es uno de ellos. Atrae Cumplidos y gusta sobre todo a los hombres. Y luego tengo amigas que lo han olido y se lo han comprado. O sea, les ha gustado. O sea, amiga que lo... Incluso mi hermana que lo ha olido, le gustó y se lo compró. Con lo cual, pues, este perfume gusta tanto a los hombres como a las mujeres. Es un perfume sexy, seductor. Es nocturno, pero siendo placentero y nada invasivo, se puede llevar también de día. Y puede ser también un perfume versátil para las amantes de los perfumes dulces. Y bueno, ya os digo, seis, siete horas en piel y en la ropa dura días hasta que tú lavas la prenda. Al principio de estela hay proyección alta, luego baja una proyección moderada, pero sigue siendo un perfume dulce, un perfume gourmand, con café, con... Trae también un vibe de nueces por aquí a Avellana. De hecho, la mezcla de café, vainilla y nueces le aporta aquel vibe gourmand, pero no es un gourmand empalagoso, ni mucho menos. Yo diría que es un gourmand versátil, con café, con vainilla y... con frutitas. Y es un perfume que a mí, personalmente, me sube muchísimo el estado de ánimo. Me hace sentir segura de mí misma. Me hace sentir poderosa. Me hace sentir bien. Me veo guapa cuando lo llevo. Y bueno, pues sí, como que sube la autoestima, no sé. Y huele riquísimo. Riquísimo. Así que, si te gusta la nota de café, si te gusta la nota de vainilla y quieres un perfume con café, cremoso, avainillado, dulce, afrutado, este perfume, y con un vibe gourmand, este perfume es para ti. Jimmy Chufi. Bueno, yo lo amo y creo que está dentro de mis... Está, de hecho, dentro de mis 10 favoritos de mi colección y ahora mismo creo que mi colección supera los 250 perfumes. Aunque yo siempre dije que no quiero superar los 150, pues ya superé con creces ese número y pues ronda creo que alrededor de 250 perfumes. Tengo de todo. Tengo caros. Tengo baratos. De hecho, la gran mayoría son perfumes baratos que huelen caro. Empecé a descubrir hace poquito los perfumes de equivalencia, con lo cual ya llevo pues unos cuantos en mi colección, pero entre todos los perfumes que yo tengo en mi colección, este está en mis 10 preferidos. Y para las amantes del café, este perfume tiene que estar en tu colección. Es una obra maestra de la perfumeria. Jimmy Chufi. Muy recomendado. Así que nada, no me rollo más. Gracias por estar aquí. Gracias por verme. Ya os digo, los próximos vídeos vienen en la nota perfumística del mes, que supongo que va a ser el Ilan Ilan. Voy a traer más perfumes árabes al canal. Voy a traer top de perfumes que atraen cumplidos de mi colección, top de perfumes bestias en duración y proyección también. Así que nada, vienen muchísimos vídeos ya que estoy de vuelta en Canadá, después de mis dos meses y pico de vacaciones por Europa, pues ahora tengo a mi alcance toda mi colección de perfumes, con lo cual puedo hacer todo tipo de vídeos. Y tengo perfumes para hablar largo y tendido en este canal. Así que nada, no me rollo más. Besitos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.